Estamos con la psicóloga Laura Alcocer porque hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Acoso Escolar, Bullying. Con esto que estamos tratando de ir identificando estos ataques que están sufriendo los chicos principalmente en los colegios. Laura, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, Día Internacional, como lo dije recién, de la lucha contra el acoso escolar, con todo lo que esto implica, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué se elige a un chico para el bullying? Bien, a veces se piensa, como hemos hablado en otras oportunidades, que como que hay perfiles de chicos, como que se buscan a determinados chicos porque tienen alguna característica física, por lo cual de repente los acosadores los eligen, ¿no? En realidad, más que tengan algo físico o, digamos, alguna situación en particular, en realidad es el rol que ocupan. Es decir, más que hablar de perfiles de acosado, acosador, hablamos de roles. Es decir, una vez que empieza esa dinámica de la que te cargo, te hago sentir mal, esto lo hago constantemente, y ahí empieza la dinámica del bullying, en realidad no es que hay un perfil de acosado, acosador, sino hay un rol. Cada uno ocupa un rol, uno de víctima y el otro de acosador. Pero puede ser cualquiera, esto es lo que vos querés marcar. Puede ser cualquiera, no hace falta tener alguna condición de impedimento físico, alguna característica de color de piel, ser heterosexual, homosexual, es decir, ya llega un momento que nada es factor para lo cual ser cargado. Es decir, todo es susceptible a ser, todos somos susceptibles a los chicos, a ser fastidiados por otro. Bueno, pero es porque o muestra demasiado su parte de vulnerabilidad, o por qué. Y sí, eso sí, digamos, no cualquiera, o sea, cualquiera puede ser víctima, pero entrar en esa dinámica hay que tener, a ver, ciertas características como, por ejemplo, baja autoestima, tener un grupo de pares reducido o no tenerlo, estar solo en el grupo. Es decir, hay ciertas características que sí pueden beneficiar, por decirlo así, o llevar a que un chico sea acosado. Ahora, no hay un perfil estático, por lo cual si yo tengo tal cosa, me van a acosar. Pero sí hay características que lo hacen al chico más vulnerable, eso sí. Sí. Laura, y por ejemplo, si el chico es retraído, es tímido, no le gusta hablar de esto en su casa, si está siendo atacado, ¿no? Sí. ¿Cómo un padre se da cuenta de lo que está siendo sometido su hijo? Bueno, eso ahí es lo más difícil, porque si el chico que está siendo agredido no lo dice, no lo denuncia, es decir, es muy difícil poder ayudarlo. Hay una serie que salió, una serie televisiva en Netflix, que se llama 13 razones por qué, está siendo muy hablado este tema. Es una serie de 13 capítulos, donde hay una chica que es la protagonista, que después de haber sido víctima de acoso, termina con el suicidio. Ahora, antes de, digamos, de decidir suicidarse, deja un cassette, 13 cassettes grabados, para hacerlo escuchar a chicos que tuvieron que ver en el resultado o en la decisión que tomó. Entonces, en esta serie, la verdad que deja muy en claro, es decir, qué es lo que pasó con esta chica que no denunció nunca, y fue sucesivamente acosada por diferentes chicos, pero nunca denunció. Entonces, la familia no tuvo la posibilidad de poder ayudarla, ni la familia, ni los compañeros, por ahí los compañeros podrían haber ayudado, pero en la escuela había una negación total con respecto al tema del acoso. Entonces, bueno, la situación, lamentablemente, en esta serie terminó en el suicidio, pero muchos casos son los que terminan en el suicidio. Y hay una frase de esta película donde ella dice, mis ojos seguirán aunque paren mis pies. Exactamente. Sí, 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 da escalofríos, ¿no? Cuando uno escucha esto, el mensaje que transmite la serie, digamos, ¿no? Algunos están en contra. Esto está basado en un hecho real. Lo que pasa es que no, creo que sí, basado en una novela, no sé si la novela es un hecho real o no, pero sí está, tiene un libro, fue un bestseller, pero no recuerdo si es real o no, pero sí se da en muchísimos casos esto mismo. Es decir, esto que le pasó a esta chica, el que presentan en la serie, es lo que realmente vemos nosotros. Lamentablemente en el consultorio, en las escuelas cuando nos acercamos, realmente esto se da. Y hay tres cuestiones muy importantes a tener en cuenta, esto para las escuelas sobre todo. Para que se dé una situación de bullying tiene que haber muchos componentes. Uno de los más importantes es el clima de toda la escuela. Es decir, si es una escuela donde se permiten, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con la falta de impunidad, es decir, las paredes rotas, los baños sucios, poder tirar un papel en la clase y que nadie nos diga nada. Es decir, cuando se permiten todas estas cosas, todo está permitido, no hay ley para nada. Esa escuela es muy vulnerable. Cuando estos valores no están presentes, el valor del cuidado hacia el otro, del cuidado hacia las cosas, el respeto, son escuelas que tienen mayor vulnerabilidad. Otra de las cuestiones es la característica de la docente. Es decir, hay docentes favorecer a un mejor clima escolar, de un clima positivo, de un clima bueno para la enseñanza y bueno para las relaciones sociales. Y hay docentes, lamentablemente, que por el estilo o historias personales, es decir, favorecen otro tipo de actitud de parte de los chicos. O sea, esta cosa tan autoritaria a veces puede generar roces, puede generar descontento de parte de los padres, de parte de los chicos, esto de no ponerse en el lugar del otro. Es decir, el rol de docente es muy importante hasta para desarticular una situación de acoso. Es decir, una situación de acoso que está empezando, un conflicto no resuelto, una docente, digamos, que puede detectarlo, puede ayudar a resolverlo el conflicto y que no se pase a hacer una situación de acoso. Y una tercera cuestión importante es el grupo de pares. No todos los grupos son iguales. Yo tengo tres hijos. Ninguno de los grupos de mis hijos son iguales. Todos son diferentes, ¿sí? Y esto se ve siempre. Todos los grupos son diferentes. Entonces, en algunos grupos la dinámica entre ellos de poder, de yo soy más que vos, es decir, se ve, está presente. El tema es si uno va permitiendo con el tiempo, es decir, cuando los chicos van creciendo, van pasando de grados, y esto sigue, hay una mayor predisposición que se den casos de acoso. Claro. Hay una, entre los chicos, no sé, se me viene ahora a la mente, en esa preadolescencia de 10, 12 años, donde marcan mucho el estado de si yo soy más débil que vos, si yo soy más fuerte que vos porque vos sos un débil, ¿no? Es como una cosa muy recurrente en los colegios en realidad. Débil y depende en qué, también débil en el rendimiento, débil en los deportes, sos el lento, no, vos no te elijo. Entonces, una docente que, pongamos un ejemplo de educación física, que permite que los chicos constantemente elijan a los compañeros para hacer una competencia y siempre eligen último a uno en particular, si el docente sigue permitiendo esto, ahí estamos como sembrando el camino para que se dé un futuro acoso. Claro. Que en realidad a veces esto puede hasta ocurrir sin intención. Por supuesto, ¿no? No es nada intencional de parte de un docente, ¿no? Ahora, de parte de los chicos que van a la escuela, justamente el acoso es esto, hacerlo con intención. Sí. Para demostrarte poder, obviamente, pero la intención es negativa. Laura, ¿y vos tenés consultas ante dudas del padre si es o no su hijo acosado en el colegio, digamos? ¿Existe esta consulta por parte de los padres? Sí, vienen, pero generalmente vienen cuando ya, digamos, la situación está instalada y vienen a revertir la baja autoestima, los síntomas depresivos que tiene el chico, las faltabilidades sociales. Por lo general, cuando vienen, llegan tarde. Lo que nosotros sí hacemos es prevenir. Cuando vemos signos de alarma, es decir, que nos alarman a nosotras como profesionales, se lo decimos a los padres. Hay que trabajar la autoestima, hay que trabajar las habilidades sociales, hay que trabajar para que se integren en más grupos. Es decir, esto lo vamos marcando porque vemos que estos aspectos son los que los hacen más vulnerables. No significa que sea el perfil del futuro chico acosado, pero sí son factores de riesgo. No, Laura, es muy interesante, la verdad, vamos a continuar con este tema porque preocupa y mucho y ya se conocen demasiados casos en los colegios. Sí, lamentablemente, lamentablemente. Gracias, Laura. No, por favor, a ustedes.